Si ella ya no se puede vivir, si ella ya no se puede vivir Si ella ya no se puede vivir, si ella ya no se puede vivir Si ella ya no se puede vivir, si ella ya no se puede vivir Si ella ya no se puede vivir, si ella ya no se puede vivir Si ella ya no se puede vivir, si ella ya no se puede vivir Si ella ya no se puede vivir, si ella ya no se puede vivir Si ella ya no se puede vivir, si ella ya no se puede vivir Si ella ya no se puede vivir, si ella ya no se puede vivir Si ella ya no se puede vivir, si ella ya no se puede vivir Si ella ya no se puede vivir, si ella ya no se puede vivir Si ella ya no se puede vivir, si ella ya no se puede vivir Si ella ya no se puede vivir, si ella ya no se puede vivir Si ella ya no se puede vivir, si ella ya no se puede vivir ¡Gracias! ¡Gracias!